La Municipalidad de Huanchaj, mediante el personal de Fiscalización, Seguridad Ciudadana, Defensa Civil, con el apoyo del Ministerio Público, Dirección Regional de Salud y la Policía Nacional del Perú, realizaron un nuevo operativo. Esta vez fueron visitados establecimientos comerciales que venden extintores, así como implementos de seguridad en la avenida Manco Capac. En estos locales se hallaron graves faltas. Se intervino a los establecimientos Exur Extintores, Efersa, Seín Extintores, Gases Industriales Cusco, Extintores FAS Air Perú SAC. Estamos viendo que en establecimientos que proveen extintores y otro tipo de artículos de seguridad industrial o seguridad en el trabajo, se vienen recargando ese tipo de productos, lo cual es una actividad no autorizada. Estos locales funcionaban clandestinamente, sin licencia de funcionamiento, tampoco tenían certificado de defensa civil. Lo curioso, venden extintores y el extintor de emergencia de local registraba fecha vencida. Tampoco cumplían con los reglamentos de seguridad insólito. Estos locales se dedican a la venta de implementos de seguridad y no cumplen con las normas de seguridad. Hemos tomado conocimiento, se vende oxígeno medicinal, lo cual está prohibido. La venta de este tipo de oxígeno medicinal tiene que venderse previo al cumplimiento de los requisitos que la ley exige.